Esta semana se han revelado impactantes noticias sobre el mundo del anime debido al evento de Anime Japón 2023 Así que en esta oportunidad te traigo las noticias más importantes Suzume se convierte en la octava película más taquillera de Japón Además de encontrarse en el noveno lugar de las películas de anime en todo el mundo Superando la película We're Team With You El anime Bungo Strike 2 tendrá temporada 5 La cual fue confirmada en su cuenta oficial en Twitter y tiene fecha de estreno para la temporada de verano La familia Forger emprenderá una doble misión a finales de este año con la segunda temporada del anime Que se estrenará en octubre 2023 y la película que tiene fecha de estreno para el 22 de diciembre de este mismo año Revelándonos así los primeros detalles de la nueva película de Space Family con la imagen promocional El clímax de la franquicia Sailor Moon pronto llegará a los cines de Japón Y se lanzó un nuevo trailer mostrando la batalla final de la Sailor Scout Recordemos que esta película llegará en el mes de junio y será dividida en dos partes Siendo la continuación de la película Sailor Moon Eterna Recordemos que esta última película en el anime clásico fue denominado Sailor Moon Star Uno de los anuncios más importantes del evento anime Japón 2023 fue la confirmación de la tercera temporada de Red Zero Star on Life en Another World Además de revelarnos un teaser y una imagen promocional Aunque aún no se tiene fecha de estreno confirmada La secuela de Los Siete Pecados Capitales Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis Ya tiene fecha de estreno y podemos disfrutar del mismo en la temporada de otoño a partir del mes de octubre Además de una nueva imagen promocional y un nuevo trailer Las cuentas oficiales de la adaptación al anime de Solo Li Bi Lin publicaron el primer trailer de este anime Además de un arte promocional anunciando así su fecha de estreno para la próxima temporada de anime de invierno Si te gustan este tipo de noticias te invito a que veas mi video anterior además de los shorts en el canal Para que así te enteres de las noticias más relevantes del mundo del anime My Happy Mirage presentó una nueva imagen promocional y un nuevo video Además de anunciar a los intérpretes de su opening y ending El opening será interpretado por Riria teniendo como título a Nata no Soba ni Y el ending tendrá a Kachitaro Ito Kong teniendo como título Ita Philosophy No hay secretos entre Hori y Miyamura ni entre nosotros A pesar de que la querida serie 2021 es una adaptación de principio a fin El anime continuará datando historias que anteriormente se omitieron Revelándonos así un nuevo trailer Su fecha de estreno que es para el mes de julio de este mismo año Además de una imagen promocional donde podemos ver el nombre de la misma La cual es Horimiya Peace Se revela un nuevo trailer de Kings of the Zodiac que es la adaptación La Evasion del manga clásico de Masamune Kurumada Revelándonos mucho más de la acción que podremos disfrutar en la pantalla grande desde el 12 de mayo El anime Brule Lock llegó a su final pero los jugadores permanecerán en el campo en un futuro visible Ya que nos revelan un nuevo adelanto además de la información que este anime tendrá segunda temporada Y una película titulada Brule Lock Episodio Nagi La última de las cuales se basa en un spin-off centrado en Nagi Seishiro Aún no hay fecha de lanzamiento para ninguno de estos dos proyectos Como es costumbre en la franquicia de My Hero Academia Después del final de cada temporada Se confirma oficialmente la temporada número 7 Además de compartirnos un nuevo trailer y una imagen ilustrada por Horikoshi Para preparar a todos para la continuación de este anime También se anunció que Romy Parr Quien es la senyo de Han de Ataques de Titanes Hará la voz de Star and Streep en esta nueva temporada Y estaremos atentos para saber cuál será su fecha de estreno Que aún no ha sido confirmada Finalmente vamos a poder vivir los tiempos de estudiantes de Goyo y Geto Y tenemos un primer vistazo en este trailer de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen Además de revelarnos al nuevo director de la serie Miembros adicionales del reparto Y que su fecha de estreno está fijada para el 6 de julio Y las buenas noticias no faltan Pues la batalla entre los dioses y los humanos no se ha terminado Ya que el anime Reck of Ragnarok O Shumatsu no Valkyria Regresará este 14 de abril Para disfrutar de los últimos 5 episodios de esta segunda temporada Déjame saber en los comentarios Que noticias te han gustado Y te invito a que estés atento Pues nuevas noticias serán reveladas en el canal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!